The Valen ha anunciado su retiro del mundo de desarrollo de videojuegos ¿Qué tal estáis? No voy a volver a programar ningún puto juego jamás en la vida Y tengo varias teorías para explicar no solo su salud mental Sino los motivos por los cuales se está yendo La primera teoría es que recibió una orden de cese y desista Por parte del equipo de Garden of Babang Porque es demasiado el acoso que han recibido durante las últimas semanas De su increíble juego Con increíbles mecánicas y sus increíbles gráficos Que no tiene para nada, absolutamente para nada Muchísimos vértices La segunda teoría es que ningún ser humano de esta tierra Puede estar durante dos años completos trabajando para Alba Mayo Y no recibir ningún daño colateral en su salud mental Haciendo un juego que prácticamente dura menos de 10 minutos Y que pues escuchando esta canción en bucle Pues de repente no sería una buena persona si sobrevivía a esto Sin ninguna secuela importante Y la tercera es que simplemente es un ser humano Que ha pasado los últimos 10 años de su vida o inclusive más Pensando cómo hacer juegos, haciendo juegos, desarrollando juegos Y exponiéndose a su mundo totalmente entero Que magnifica absolutamente toda su vida en el mundo de los videojuegos Y sé que te lo estás preguntando ¿Quién carajos eres tú? ¿Quién es The Valen? ¿Y por qué carajos estás haciendo un video de esto ahora mismo? Calma que te lo explico muy rápidamente para que no te aburras Mi nombre es Keeper Falcon Y yo soy un aprendiz de desarrollo de videojuegos indie Hace dos meses tomé la decisión de hacer exactamente lo mismo que está haciendo The Valen Pero en mi mundo Yo era creador de contenido del videojuego MapleStory Y hasta tenía un patrocinio directo con la marca o empresa Nexon Company O sea los creadores del juego MapleStory Este juego que es muy popular para los coreanos Es un MMORPG y se le conoce mucho por el tema que es Pay2Win Por otra parte The Valen es un español con más de 10 años de experiencia creando videojuegos como Near Birds, Another Nap, Straight Up, Lean Rush, Rocket Potato, Floppy Tortor Y sus últimos proyectos Streamware y El Juego del Diamante Que por cierto lleva muchísimos años de desarrollo y no ha avanzado muchísimo En el último video ha anunciado que va a detenerse de hacer videojuegos Porque es algo que odia, que ya no lo quiere para nada en su vida Y que realmente ha perdido toda la motivación para poder seguir haciendo videojuegos Pero te estás preguntando ¿Cómo es posible alguien que le ha estado yendo absolutamente tan bien en los últimos años Llegando casi hasta medio millón de suscriptores por el contenido que está haciendo Por los videos, los juegos y toda la asociación de personas importantes en el mundo de desarrollo indie Y está tomando esta decisión tan drásticamente Pues antes de hablar de él déjame mencionarte Que yo no soy cualquier persona que simplemente crea videos en internet O que pues se dedica anteriormente a hacer videos de mi postory Sino que yo en mi vida personal soy profesional en orientación o psicología en la orientación Que es básicamente esa persona que cuando estás en un colegio o escuela Te da consejos para tomar buenas decisiones en tu vida y no estar tan infeliz Así que empecemos por lo importante El proyecto de vida y la motivación Ambos temas son extremadamente largos y complejos de explicar Como para hablarlos directamente en un video tan corto Pero sí es importante recalcar que cada uno de nosotros Indiferentemente de lo que hagas en esta vida Estás totalmente amarrado a lo que sería tu proyecto de vida Y la motivación que te lleva a realizar ese sueño que tanto deseas Trataré de ser lo más concreto posible para explicarte todo Así que por favor toma apunte eso porque puede ser que te ayude a ti a también entender Si alguna vez has pasado por este tipo de cosas Verán, Devalen menciona en su último video que lleva aproximadamente 10 años haciendo videojuegos Pero la realidad es que apenas hace 5 años empezó a subir videos en su canal Haciendo el juego del diamante Entonces como es posible que diga que lleva más de 10 años haciendo eso Si solo hace 5 empezó a subir videos al canal Pues verán, esto es una teoría mía pero realmente estoy seguro que le atino del 100% Así como todos nosotros de pequeños siempre quisimos ser alguien importante O algo en nuestras vidas cuando éramos muy pequeños Imaginemos a un pequeño Devalen Que es apenas un niño menor de 10 años probablemente El cual posiblemente le gustan los videojuegos Le gusta pasar mucho tiempo viendo a ver videos de sus youtubers favoritos Como Fernanfloo o no sé, Auronplay O Johan que es uno que habla mucho Y este pequeño Devalen tiene un sueño De repente dice quiero crear mi propio videojuego Me encantan los juegos y como los voy a hacer A esta etapa le vamos a llamar fantasías vocacionales O mejor dicho el sueño de ser alguien en la vida Por ejemplo tú o alguna persona que conozcas Cuando eran pequeños hablaban de Yo quiero ser un bombero, quiero ser un astronauta Quiero ser cocinero, quiero ser policía, quiero andar en trailer Etcétera, etcétera Un gran largo número de vocaciones que se encuentran en la vida Y cuando somos jóvenes es lo que nos apetece hablar y queremos ser Ya sea porque lo admiramos de alguien O porque realmente se ve bastante interesante lo que está pasando en ese mundo Así que podemos decir que Devalen desde muy pequeño quería ser un desarrollador de videojuegos Por lo tanto en esta primera etapa de fantasías vocacionales Se visualizaba el mismo haciendo estas cosas Pero a diferencia de muchos de nosotros que simplemente lo dijimos en ese momento Devalen desde muy pequeño se puso a aprender a estudiar como podía hacer videojuegos O sea simplemente no se quedó con el deseo sino que buscó la forma de lograrlo Después de los 10 años hasta los 15 años en etapa vocacional Hay una parte que se llama la capacitación O mejor dicho entender el desafío al que nos estamos enfrentando En este caso un Devalen un poquito más grande De aproximadamente unos 10 a unos 15 años Empieza a explorar ya sea mediante todas las herramientas que encuentran en internet O bien en las clases que tienen en el colegio o escuela Aquí es donde empieza la preparación Devalen para convertirse en la persona que es Antes de empezar a crear los juegos que ya todos ustedes conocen y he mencionado anteriormente No sabemos si se acierta cuánto le costó realmente a Devalen hacer todo esto Aprender todo esto Pero lo que sí es cierto es que fue muy crucial Ya que cuando él empieza a hacer los videos ya directamente hace los juegos O sea no es una persona que inicia desde cero Sino que ya tiene el conocimiento para hacerlos Así que podemos deducir que se ha pasado sus últimos 5 años en una cueva Metido viendo videos, buscando en internet, explorando por sí solo Y haciendo todo lo que sea posible para aprender él solo Ya a partir de los 16 años hasta la fecha actual Se le conoce una etapa vocacional como la etapa de la exploración En la cual ya no solo ya sabe hacer las cosas que se planteó desde niño Ya experimentó y se capacitó para poder lograrlo Sino que finalmente está viviendo su sueño el de ser un desarrollador de juegos con su canal Pequeñito pero en aumento Aquí es donde salen los primeros juegos, por ejemplo el juego del diamante Y empieza a empaparse con toda una personalidad hasta convertirse en la persona que es ahora Con todo lo anterior dicho estamos viendo que son aproximadamente una vida entera De no dejar de pensar en videojuegos No pensar en absolutamente otra cosa De cómo poder seguir creciendo en el canal de YouTube Y al mismo tiempo cómo poder crear mis juegos preferidos O los que yo creo que puedo ser Esto consecuentemente va a llegar a una etapa donde le hablamos las crisis O mejor dicho las crisis de la vida Que son parte de la vida y que son necesarias para poder ser la persona que somos ahora Ninguno está absuelto a no tener una crisis de la parte de alguna etapa de su vida Y esto es tan importante porque así nos ayuda a salir de nuestra famosa zona de confort O mejor dicho de todo lo que somos realmente felices y nos hace ser la persona que somos En otras palabras es nuestra identidad y por ende muchas veces nos quedamos estancados en esa parte Las crisis son importantes porque así nos permiten subir de nivel en la vida real Y es lo que le está pasando de Valen Después de tantísimos años haciendo esto La etapa de exploración empieza a llegar hasta su final Que son a partir de los 24 o 25 años Y a partir de los 25 años en adelante se consolida la personalidad y la persona que realmente quiere ser Eso es en la teoría realmente no siempre es así Hay muchísima gente que se quedó por ejemplo en la parte de las fantasías vocacionales Pero la realidad es que muchísimos pasamos por una etapa parecida Y es fácil de analizar desde un punto clínico y profesional Pero que quiero decir con todo esto Será que ya entonces de Valen no va a volver a hacer videojuegos La realidad es que él menciona que lleva 8 meses tratando o esperando a ver si regresa su motivación A ver si pues de repente le dan ganas de hacer otra vez juegos Y ciertamente está en ese punto en la cual no lo quiere volver a hacer Y después de 8 meses se da cuenta que no es algo que le apetece Y por ende está en un punto donde va a tener muchísimo más tiempo para poder reflexionar Y hacer otras cosas diferentes Como por ahora que va a ser pues profesor de como hacer videojuegos en Unity Lo cual a mi me cae como anillo al dedo porque justo estoy aprendiendo y estoy buscando profesores Así que estoy totalmente dispuesto a darte mi dinero de Valen Para que me enseñes todos sus conocimientos y aprender a ver si logro hacer una cuarta parte de lo que tú sabes Así que el burnout es real es algo que existe en muchísimas personas Así que realmente si llevas muchísimo tiempo haciendo una misma cosa Es probable que en algún momento te hago tener espacios para explorar otras áreas de desarrollo personal Son super ideales Aprender un instrumento, viajar a algún otro lugar, aprender un nuevo idioma No sé, tener pareja por ejemplo Te abre muchísima la visión y te permite no solo quedarte en un solo punto de tu vida Y finalmente eso es lo que opino de Valen Realmente es una persona con muchísimo potencial Es una persona muy humana Y que al final del día pues lo que está haciendo es completamente normal Y todos deberíamos pasar por una etapa en la cual nos auto reflexionamos sobre las cosas que queremos Y realmente si lo queremos seguir haciendo por el resto de nuestros días Y si te lo estás preguntando Si estoy haciendo este video para poder ver si el algoritmo funciona para mi también Y antes de que me critiques pues solo estoy siguiendo los ejemplos de Alba Mayo Cuando él dijo ¿Qué hemos aprendido con todo esto? Pues que la fama no se consigue con calidad y esfuerzo Sino robando en los subs a otra persona con clickbait Mucho más fácil Esto sería todo por el momento Agradezco muchísimo si te suscribes y activas la campanita y le das me gusta Para ver si realmente todos los cursos de Valen y todo lo que estoy aprendiendo Tienen efecto en mi Y alguien que no sabe absolutamente nada sobre desarrollo de videojuegos Aprende algo de esta persona tan increíble como lo es de Valen Y pues veremos a ver si funciona algo de lo que está por enseñar Muchísimas gracias por verme hasta el final Y nos vemos muy pronto en otro video Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!